Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Viren Genshin Impact Impact Vean, se me va Qué mal, tenemos el avance de la trama de Genshin Impact sobre el nuevo personaje que ha venido en 7 días y pues bueno como siempre, nuestro amigo Hatsu nos está pidiendo que reaccionemos a estos videos y lo vamos dándole un poquito de amor al Hatsu y pues bueno, vamos a ver lo que es el avance de la trama chicos, vamos a disfrutarlo, espero les guste y like, comenten y vamos a ver para mí, el teatro Zubair es un hogar de casa vale, el teatro dice que pasa ¿cómo están los apuntes? hice algunas fixas y touch-ups oh, estaban genial muchas gracias, Naja se ha terminado ahora no tengo que escuchar a Mr. Zubair llorando a mí cada día oh, él es solo un avance de guerra es todo no pierdes el corazón todo el mundo todo el mundo todo el mundo ha amado tu performance ¿eh? ¡hey, vuelve aquí, buster! suave, suave, oh, aquí estás oh, aquí estás oh, es un buen guapo, ¿eh? oh, ven aquí oh, ven aquí oh, 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 oh no puedo ni levantarte no puedo levantarte ni más no puedo levantarte cada día que gasto con el teatro es un día lleno de gloria es tu movimiento bueno, vamos vamos bueno, bueno os lo siento desculpe, intento estamos listos hemos hecho Siempre esperaba que el show pudiera durar un poco más. Gracias por venir a ver nuestra performance. Te recuerdo, tú y que estás viendo este video, si te gusta Nilo, toma en cuenta que Nilo justamente funciona con el elemento dentro. A ver si quieres tirarle, tienes que sacar al arconte. No, a chuparla. Nos vemos. Adiós.